Pasamos ahora a ver el partido correspondiente a la segunda fecha, pero en la cancha ya del club italiano. Conmebol Mix frente a Panteras. Sorteo de las capitanas y todo listo para el arranque del partido. Que arrancaba de la mejor manera para las chicas de Panteras. Que van a seguir su gran potencial ofensivo con este golazo de Lucia Bernades. Las cosas estaban 2 a 0 para el gran equipo de Panteras. Y va a haber más. Nuevamente Bernades que la pisa. Hace todo bien la 11 y la manda a guardar para poner las cosas. 3 a 0. Ventaja importante pese a algún bostezo en el banco. El partido claro, de noche. No era que estaban aburridos. Si tenían algún aburrimiento. Las chicas de Comebol Mix iban a empezar a avisar. El palo le decía que no. Pero nuevamente quitaba y definía para poner las cosas 4 a 0. Mercedes Arenas. Y su gol para irse al descanso con una ventaja de 4. Las chicas de Comebol. Tratando de encontrarle una vuelta al partido. Y van a llegar los goles en el segundo tiempo. Primero el cabezazo. La jugadora de Comebol para poner las cosas 4 a 1. Nuevamente Bernades iba a romper el arco para poner las cosas 5 a 1. Ventaja de 4 para las chicas de Panteras. Con todo seguía atacando Comebol Mix. Penal. Decía el árbitro sin lugar a dudas. Le pega por arriba del travesaño. Andrea García se agarraba la cabeza. Porque no podía seguir descontando. Ahora sí iba a llegar el gol de Romina. Saca a Nedro para poner las cosas. 5 a 2. Otra vez. Gran definición. De Lucía Bernades para poner las cosas 6 a 2. Cuarto gol. Era número 11. Se reía y claro, cómo no. Se va a reír. Sí, tenía un gran partido. Se le escapa de las manos a la arquera. Y Romina nuevamente pone las cosas ahora. 6 a 3. Y va a haber mucho tiempo para más. Gran victoria en la segunda fecha de Panteras. Va a ser 6 a 3 sobre las chicas de Comebol Mix. Bueno, ¿qué sensaciones te deja esta victoria? Muy lindo poder ganar después del empate del partido pasado. La verdad que sí, jugamos bien. Desordenadas por un momento, pero pudimos ganar. ¿Por qué crees que el primer partido empataron, ahora ganaron? ¿Qué cambio? Cambiamos nosotras. Salimos con todo hoy por la bronca del partido pasado. Salimos con todo y no desperdiciamos nada. Y el nombre del Instituto de Argentina es el Instituto de Estudios Autóricos de Díaz. El Instituto de Estudios Autóricos de Díaz es el desarrollo para poderlo hacer la última versión. Gracias a toda la gente de Díaz, que son las chicas también.